En la pista, la categoría, hembras 4 a 6 meses. Se muestra una cachorra con mucho ímpetu, con mucho temperamento en la pista. La pista ya es una cachorra que se ve, tiene ya algo de entrenamiento en la pista. Parar por favor. Es una hembra típica, de muy buena pigmentación, con muy bonita impronta. De buena cruz, buena línea superior. Parar por favor. Marcan muy buenas angulaciones adelante y atrás. El movimiento es amplio y fluido. Es correcta en todas sus líneas. Falta desde luego, ajuste. Por favor, andando. Un pequeño trote. Suave, suave, suave. Movimientos amplios. Desde luego, como decía, le falta un pequeño ajuste en la línea superior. Es un cachorro apenas. Tiene muy bien merecido la primera posición. Con concepto de muy prometedor. Gracias.